o no hay streaming, es lo que quiero ver, a ver vamos a esperar un poquito, quiero revisar que si hay streaming hace 3 segundos dice, no, algo está fallando por aquí, ah ok, aquí está, perfecto, vamos a ver quiero revisar que me puedan escuchar ustedes, así que voy a empezar a escucharme, mientras ustedes vayan llegando aquí ahorita vamos a ver que se nos ocurre, aunque lo que estoy viendo no me gusta para nada, creo que no se está retransmitiendo perfectamente la pantalla y necesito ver por qué, algo me estoy equivocando, déjenme ver aquí algo, algo anda fallando lo que vamos a hacer ahorita va a ser jugar algo de Switch, pero esta pantalla no se ve en 1080, a ver qué está pasando aquí a ver, sigo haciendo aquí pruebas nada más como para estar aquí al pendiente de ustedes, a ver voy a cancelar tantito, voy a detenerlo tantito para, a ver, creo que ya regresamos, quiero revisar que esto esté funcionando perfectamente a ver, a ver es que no por alguna razón no se ve la pantalla a 1080 entonces se ve reescalada déjenme revisar esto qué chingado será la verdad, la neta no sé amigos algo ando haciendo mal por aquí pero bueno, yo creo que eso lo voy a este, a revisar para otros directos, me importaba mucho que este día pudiéramos hacer un streaming sobre todo porque hoy no hubo video y porque nos vamos a preparar ya para los siguientes streaming debido a que les vamos a traer como exclusiva ya sea el estreno de Pokémon Let's Go Pikachu y Let's Go Eevee sale, entonces ahorita lo que estoy haciendo, denme un minutito para configurar algunas cosas quiero revisar que se puede escuchar perfectamente el audio quiero ver también que se vea perfectamente porque pues si no, no me va a servir de nada que me compre el pinche Let's Go Pikachu si ustedes ni siquiera lo pueden ver y mientras ahorita no crean que es tiempo perdido vamos a echarnos unas partiditas entonces este no sé que quieran revisar ah miren ya hay tres personas viendo el streaming perfecto, bienvenidos amigos ando aquí este jugando un rato con la capturadora pero afortunadamente ya este se está está funcionando muy bien a ver, a ver algo aquí está pasando creo que el audio se escucha bien, ¿verdad? ajá bueno, bueno no sé que quieran echar que quieran jugar miren, podríamos jugar por ejemplo ah miren, se acaba de actualizar un juego eh quieren empezar con el Pokémon Quest no sé si ya lo revisaron la neta es que no está tan chido según yo pero bueno, vamos a darle una checadita para los que no lo conocen a ver, vamos a a ver de qué de qué va esto a ver, creo que hasta tenía un perfil pero voy a revisarlo a ver, a ver vamos a esperar un poquito les digo ahorita nada más es como de prueba porque la neta no quiero este no quiero que el mero día que salga el Pokémon Let's Go Pikachu and Eevee ay wey le subí mucho el volumen perdónenme a ver le voy a bajar un poquito ahí está lo que no sé es si ustedes pueden escuchar el audio creo que la neta no a ver, a ver voy a revisar eso porque creo que no están escuchando ustedes nada no están escuchando ni un carajo entonces le voy a bajar un poquito aquí el volumen a ver, a ver ya le bajé el volumen ahora qué más a ver estoy aprendiendo a editar esta madre pero está un poquito tardado a ver, a ver aquí qué pasa ok ya le bajé el volumen y ahora qué chingados voy a hacer no sé se esperen muchachos ya vamos a empezar ahorita a ver vamos a darle aquí lo que yo le estoy moviendo aquí ok 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 ya ahí está mejor ahí está nada más le subí un poquito el volumen amigos lo siento ahí está ah, miren dice mi amigo este Dr. Vegapunk ya llegó bienvenido amigo estamos aquí checando el Pokémon para Nintendo Switch no, no es el Pokémon Let's Go Pikachu es este uno diferente a ver qué dice aquí el objetivo del juego cerrar la isla y hacerte con los tesoros ok bueno ustedes ya no vieron porque yo ya empecé obviamente una partida aquí en este juego pero está muy divertido miren nada más que ni me acabo cómo chingados se jugaba a ver qué hacíamos creo que hay como niveles por ejemplo ese nivel creo que ya lo hice ¿no? ¿on él? ah caray ¿qué estoy haciendo aquí? qué diablos qué diablos bonos por tu polucha changos no sé por qué no me deja ah ya 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 vi creo que estoy apretando mal los botones lo siento a ver vamos a a darle una probada a este juego le voy a bajar un poquito el volumen porque está cabrón esto a ver ¿de qué va el pinche juego? pues es como no sé ¿qué se le podrá parecer a esto? pues no la verdad creo que no encuentro algo parecido parece como un Pokémon pero a la Minecraft por las gráficas pero no la neta es que el juego es muy diferente bueno la neta es que nunca he jugado Minecraft pero sí he visto cómo se ve ah chinga ¿qué está pasando aquí? como que tenemos dos ataques ¿no? y cada ataque este ah que la chingada como que se tarda un ratito en cargar ah que chingadas madre creo que estoy apretando mal algo a ver aquí voy a usar un giro fuego y los madreamos a los dos al mismo tiempo muy bien lo siento pero es que soy un poco nube en este juego entonces la neta no sé muy bien cómo va ok hay unos pinches ratatas ahorita les vamos a dar su madre ahí les va a los dos cabrones tomen putos mira hasta los pinches árboles se lleva el cabrón a ver un pinche ratata ahí ay wey ay wey no se pasen de lanza cabrones tomen putos ahí está ah caray un miaut no sé cómo hace un Pokémon fuerte dice según vamos a dar unos pinches putazos ahorita toma putito ahí wey ahí wey me está madreando ah pinche miaut toma puto ahí está y nos reventamos como pinche piñata y nos dieron los dulces y ahora que chingados ya se acabó la fase no bueno aquí creo que le vas como poniendo puntos al pinche Pokémon pero no estoy muy seguro aquí que chingados a ver me dan esas madres y la neta no sé para qué sirven pero bueno dice promociones de la tienda bla 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 ok bueno dice prepara suculentos platos y atraer distintos Pokémon y eso donde chingados lo hago aquí en la base a ver ah neta es que tenemos una pinche base a ver ya puedes empezar a cocinar usa los ingredientes que vayas encontrando en la isla Rodakú ok vamos a cocinar a ver que chingados sale por ahí puedes atraer ciertos Pokémon y recetas favoritas ajá cuando la marmita esté llena ok vamos a poner uno de estos a ver ay wey entonces ¿desde cuándo en Pokémon te enseñan a cocinar? vamos a poner otro aquí uno de estos ay wey uno acá otro acá mira hasta me están diciendo cómo va la receta y una pinche bellota la vamos a colocar aquí empezar y a ver que chingados pasa se desaparecerán ok va ya entendí ya entendí vale ok dice que éxito culinario a ver quiero estar seguro de que ustedes están escuchando bien el streaming que tal y nada más me estoy haciendo bien pendejo creo que si lo están escuchando ¿verdad? perdón que me detenga unos minutitos pero es que la verdad si quiero saber que quiero ver que si están escuchando el juego igual que yo ahí está creo que si lo están escuchando a la perfección entonces no hay no hay ninguna bronca creo que ya está jalando de Pokémon el pinche streaming entonces voy a a continuar voy a subir un poquito el volumen nada más y ya ya está vamos a continuar aquí muchachos este ah mira dice mi amigo Dr. Vegapunk si se escucha perfecto ok entonces ya ya le sigo para terminar de preparar un plato tendrás que utilizar ah ya me vale madre quiero quiero ver que pasa esta vez puedes usar para terminar que dice el plato estará ay chinga y para que sirven los cupones tengo 20 a ver ya me los gasté y que ah chinga que que está pasando aquí ah ya ya se preparó la pinche sopa y ahora que carajos que va a venir mi youtube o que chingados nada me parece preparar la pinche sopa para unos ratatas y un pidgey y que ahora que ah dice ratatas es tu aliado o sea que ya es mi mero valedor ay bueno tenemos un pinche ratata putitos como ven muy bien lo registramos en la pokedex y ya 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 me quiero ir a ver has conseguido un nuevo aliado sigue así para obtener más bueno ah mira aquí hay un pinche pidgey también que dice registrar tu pokedex pidgey es tu aliado ok pero añade tus nuevos aliados y como los ah ya ya aquí me están me están llevando paso por paso como si fuera un inútil a ver ok este que lo voy a poner acá y luego este otro lo voy a poner acá hay un chinga madre ahí está muy bien dice que es esto dice mi amigo de skok pues es el pinche pokemon para el nintendo switch lo que pasa es que les comentaba para los que acaban de llegar que ahorita estoy probando el la capturadora y el streaming para que nos podamos preparar ya para los juegos de pokemon let's go and pikachu entonces ahorita quiero ver con este juego chafón así que está este funcionando bien para que no nos vaya a pasar que en el siguiente juego o streaming nos joda la partida vale y si mira dice mi amigo que clase de minecraft es esto si es como un minecraft justo lo estaba diciendo que era muy parecido a esto a ver vamos a cocinar algo vamos a poner un pinche hongo de estos oh que la chingada oh que la chingada porque no me deja la función auto añade ah ya me vale madre está bien ok que se esté cocinando muy bien ya se está cocinando y nosotros vamos a la shed ahí está ahora si vamos a las expediciones que es lo que queremos ver ahí darle guamazo a los pokemones la potencia de tu equipo se calcula ah si ya ok cuando te dispongas a explorar modifica ajá ok dice que se aumentan sus puntos de no se que chingados ok vamos al osea pasamos el nivel 1 no mas o menos entonces ahorita vamos al nivel 2 bueno según yo no se como vaya esta madre y ahí van estos vatos bien felices ahí a la chingada toma pinche toma puto lo están reventando ahora le charme de revientate a todos estos cabrones eso y aquí que chingados no me puedo mover verdad creo que se mueven solo los pinches pokemones si efectivamente creo que se mueven solo los hijos de la chingada no me hacen caso para nada a ver vamos 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 toma un putazo cabrón te han rodeado ah caray quien me rodeó ay wey toma puto toma hijo de la chingada toma cabrón no mames apenas puros pinches ratatas y weedle ya me están este partiendo la madre dice terraria si algo así dice no entiendo nada pero igual me gusta pues estoy cagado la neta de este juego yo tampoco lo estoy entendiendo muy bien pero creo que es algo así como el pinche pokemon rumbull alguna vez jugaron pokemon rumbull o solo un único pendejo que jugaba a esa madre y se divertía ay la madre me está puteando ese pinche caguna vamos a darle un pinche ruedo a fuego toma puto ah chinga lo fallé creo bueno no sé que chingo estoy haciendo pero creo que si le estamos ganando eso es lo que me preocupa creo que ya le ganamos incluso creo que ya le ganamos fase completa pues este está muy pinche easy ¿no? ¿o qué? está muy easy 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 peasy para todos putos y ahora esas madres que chingados son potencia no sé que chingado sea esa madre pero logros principales en primer lugar intenta ah chingando mejor ni leer ¿qué estaba diciendo ahí? a ver dice es posible que en algún momento te quedes sin suministros si quieres puedes conseguir más en la tienda ah ok entonces aquí está la pinche tienda y luego qué chingados en la tienda podrás escribir útiles objetos para asegurar el éxito de tu expedición para comprar objetos necesitas cupones ah que la chinga ya 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 no quiero comprar nada a la shed vámonos ya me voy Mel chinga déjame ir ah que la madre está bien dame 50 pero ya déjenme ir déjenme ir eso eso dice cuando lo vi pensé que era Pokémon Mundo Misterioso no Pokémon Mundo Misterioso está chido mi amigo Tony BGS dice está chafa el juego sí creo que sí está chafón vamos a echarnos otro otros dos niveles a ver qué show y cambiamos de juego para ver qué más tenemos aquí en la suite qué es la chingada qué está pasando aquí por qué no me deja escoger escenario ah es que tengo que ver los pinches logros o sea como que estoy todavía en el pinche tutorial y por eso se está tardando la madre esto puedes recibir objetos como premio ok me vas a dar objetos parado inicial qué es esta madre ah ya o sea son como retos ya ya los vi ya los vi ok entonces ahora sí ya me puedo dar putazos con él qué la chinga no me dejan a ver qué estoy haciendo mal a ver ahí obtener no qué diablos aquí está los desafíos ok esa que es parte de expedición ataque cuerpo ok ok me van a dar algo algunos objetos solo pueden obtenerse como recompensa y qué qué hago con ese pinche objeto pues creo que nada ya me voy a salir de aquí porque está de la madre esto ahora sí a dar putazos qué la chinga quiero dar unos putazos qué diablos qué estoy haciendo mal por qué por qué no me deja seguir avanzando a ver tengo que ir a la base o qué chingados y dice estás listo para tu no no estoy listo no sé qué chingados y ahora qué hago o sea nada más me dejan usar uno por turno uno por día o qué chingados qué diablos qué diablos qué está pasando aquí creo que sí ¿verdad? dice aquí dice ¿quieres recargar la batería a cambio de cupones? ah no mames o sea que necesito gastarme estas pinches monedas para que me dejen jugar sí a ver ya tengo baterías y ahora qué chingados qué pedo qué pedo qué pedo dice ay estoy viendo aquí el chat dice ¿y cuál te vas a comprar let's go Eevee and Pikachu? aquí está yo puedo jugar ahí está pues qué crees amigo que me voy a comprar el let's go Pikachu la neta no sé ¿ustedes se van a comprar alguno de esos? o la neta no piensan comprárselos todavía digo es válido a lo mejor no les late tanto el Pokémon let's go a Eevee o Pikachu y pues se vale se vale yo me voy a comprar el Pikachu sobre todo porque no sé tengo un pinche trauma con Pikachu si es se me hace demasiado tierno el cabrón a ver sobre todo porque está así como gordito pachoncito el canijo Tony ¿qué? VGS dice ya se va dice mi amigo de Skog dice la neta no tengo Switch amigo vente para acá te vamos a dar unas te invitamos a las retas acá de Switch de hecho para los que quieran echarse retas acá desde el día 1 para este ¿cómo se llama? para el Smash Bros también aquí vamos a estar este echando partidicas toma puto ahí está ya lo matamos y mi pinche Charmander ya se está muriendo el cabrón toma puto toma hijo de la chingada y la madre creo que se va a morir el pinche Charmander toma puto a la madre y aparte fallé que pendejo matenlo matenlo cabrón ahí está Pitgy se lo chingó oleada superada el Charmander creo que ya valió pito creo que Charmander ya valió pito y todavía me falta el pinche jefe entonces ya ya valimos madre ya valimos madre a cabrón a cabrón hijo de la madre van a matar a Charmander no mames hijo de tu puta madre toma cabrón no mames si mataron a Charmander que poca madre que poca madre y estos weyes aquí siguen vivos que pedo no puedo revivir a Charmander no mames se murió Charmander y mira que chingadas como va a matar a los otros cabrones ah pero mira aquí trae como un contador entonces yo creo que va a revivir el wey va a revivir pero ese pinche pediota se ve muy mamón yo creo que se me va a partir el hocico a ver vamos a ver si le podemos dar unos pinches guamazos toma puto tornado para todos papá tomen putitos vente pinche Charmander donde está el pinche Charmander pinche Charmander donde anda el cabrón ahí viene ahí viene ahí viene el pinche Charmander en su pinche madre Charmander dale es en la madre cabrón putátelos toma pinche pilloto puto ahí está eso cabrón toma un pinche mordido en los huevos toma puto toma toma hijo de la chingada toma creo que si lo alcanza a matar al cabrón este ahí está lo alcanzamos a matar le dimos una putiza no pinche pilloto le reventamos los huevos fase completada la verdad si está muy pinche fácil esto me siento hasta mal jugando este tipo de juegos pero bueno nada más como para les decía para probar que esté funcionando el streaming quiero revisar todavía hay unas configuraciones que no me gustaron tanto entonces voy a ver cómo las voy a cambiar para la siguiente partida amuletos no sé qué chingados ah mira dice que hay un jefe bueno parece que por ahora todo va bien sí pero cuanto más te adentres en la isla más fuertes serán los pokémones que aparezcan sugiero reunir más aliados y piedras p para aumentar las posibilidades de éxito pues no sé qué chingados ah miren creo que ya está aquí nuestra sopa a ver vamos a a ver si ya ya nació alguien dice ignacio montenegro ah caray no sabía que había streaming hoy pues yo tampoco amigo pero este como no hubo videito hoy pues vamos a hacer streaming vale de scott dice pinche charmander con esteroides sí este pinche charmander está igual que el de nuestro juego de pokémon rojo y fuego que dice pokémones visitantes qué chingados es eso a ver qué está pasando aquí ah ya salió un pinche caldo y un caldito de pollo una sopa maruchan y llegó y llegó ¿quién? ¿un bullpix? ¿o qué es esa madre? ay wey un bullpix pues no es ustedes pero la neta prefiero un pinche bullpix que un pinche ratata la neta la neta lo prefiero más ah caray ya somos 7 en el streaming bueno 8 este bienvenidos amigos no sé quiénes más andan por ahí pero bueno eh ¿por qué estamos jugando esta madre? no lo sé jeje pero ustedes disfrútenlo gósenlo chinga gósenlo a ver vamos a regresar aquí a ver vamos a ah mira aquí hay un cabrón ¿qué pedo? ¿qué pedo con ese pinche de growlit? si es un growlit ¿no? el cabrón ah caray me dieron un logro ¿y qué? ¿qué chingados hay aquí? primeros pasos ¿qué es eso? recarga batería bueno todavía no todavía no tenemos mucha batería todavía ¿esto qué es? ¿me dan cupones? ¿o qué? me dio cupones ¿esto qué me va a dar? vaya bonguri no sé para qué chingados sirva pero bueno yo creo que debe ser algo bueno seguimos siendo 8 en el streaming que bien que bien oye que bien a ver voy a cambiar mi equipo a ver ¿a quién voy a cambiar? voy a mandar a la chingada este rapatata órale puto ah chinga ¿pero dónde está el aquí está el bullpix oye pero ese pinche bullpix es nivel 10 el cabrón o sea está más cabrón que mi pinche charmander putito bueno bueno está bien no 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 voy a enojar eh vamos a vamos a ver aquí el pinche jefe a ver qué tal está a ver vamos a darle en su madre al pinche jefe ¿qué será? ¿un pinche Mewtwo o qué? a la chingada ¿por qué no le puedo? ah es que le tengo que pegar en esa chingadera ok la estaba cagando perdonen a ver ranuras y niveles a medida que los pokémones suben de nivel aumentan el número de ranuras de sus amuletos ok ok ahí vamos todos bien felices a partir madres vengan amigos vamos a partirles en su madre ese pinche charmander está un pinche líder tomen putos llamarados para todos hijo de la madre toma toma putito rugido un pinche tornado puto eso rugido para todos papá toma un pinche zarpazo en los huevos eso vamos muy bien vamos muy bien amigos vamos muy bien pokémones a la vista toma puto toma el pinche rugido como que los avienta mira ya vieron algo así como en el video ay wey que este chico está pasando órale puto rápido giro fuego pinche charmander nos van a putear a todos tomen tornaditos para todos y el encanto que hace a ver ay wey ay wey ay wey ay wey está medio cabrón como que si tienes que tener acá buenos reflejos para darles a todos a ver vamos vamos amigos vamos para allá por allá debe estar el pinche mutuo ahorita le vamos a dar a su madre toma puto toma pinche putada en los huevos pinches patadas en los huevos para todos órale putos ahí les va la pinche voladora tómala eso putito toma ahí está ahí está ya nos chingamos ese dice que hay pokémones nuevos vamos a partirles en su madre tomen putos toma pinche la ratija pudelera órale pinche me out ay wey dice que hay vienen unos pinches ratatas vamos a partirles en su madre toma puto no man estoy partiendo madres estoy partiendo madres ahí está creo que vamos muy bien creo que vamos bien no sé que chingos estoy haciendo no sé que chingos está pasando en este juego pero ya llegamos con el jefe es un raticate a ver a ver vamos a partirle en su madre toma puto ay wey ay wey ay wey unos pinches ratatas putos tomen hijos de la chingada a ver un encanto no sé que chingos haga pero debe servir para algo ay wey ay wey me está puteando ese cabrón ay wey ay wey ay wey toma toma puto toma hijo de la chingada ay wey ay wey ahí está ay wey hijo de la chingada a ver vamos a darle un putazo creo que aquí la clave está como en que todos atacan al mismo tiempo ahí está creo que ahora sí le ganamos y nadie murió dice mi amigo Leonardo Burgos Olivera dice yo lo compré en móvil está en móvil este pinche juego o sea no sabía la neta no sabía que estaba en móviles pero está entretenido pensé que estaba más aburrido pero sí está está divertido vamos a echarnos otros dos este otros dos este jueguitos así y ahorita vamos a echar una partidita a ver tenemos ahí varios juegos en la Switch ah caray me dieron una pinche estatua y esto de que me sirve tras derrotar al jefe que será si trata de usar los iconos la han hallado los ratata mis análisis confirma ah ok o sea como que esta pinche zona ya la exploramos ahhh y nos van a mandar que como el pinche bosque verde o que es esa chingadera y esto es como ciudad celeste bien bueno a ver vamonos para acá hay nuevas zonas a ver vamos a ver que hay aquí en esa pinche zona dice este fox dice yo también lo completé pero hace 4 meses ah chinga que creen que yo ya me lo había descargado pero antes no lo había jugado pero está entretenido yo pensé que estaba más cagado esto vamos putos llamarada para todos los cabajos ole pinche machetazo en la nuca puto orale cámara charman dale un patada en los huevos eso me laten los pinches ataques de los pokémones patada en los huevos cachetazo en la nuca wey eso vamos amigos vamos amigos vamos a putear pokémones me encanta este pinche fuego porque todos están bien felices wey así a partir madres a ver vamos a vamos a esperar aquí un poquito toma rojido papá tomen pinche llamada para todos putos ay pinche charman ya se lo están puteando y todavía no lo llevamos al final toma puto llamarada cabrón ay wey lo mató bueno ya ya nos chiquemos ese vamos a partir madres vamos amigos a partir en su madre ay wey un gloom un gloom ay wey ya somos 10 en el streaming que bien a ver órale putos llamarada fuego para todos papá pinche tornadito para ti papá otro pinche rugido para ti órale puto órale no se meta con charman de hijos de la chingada ahí está putazo para todos putazo para todos ay wey no le di no le di ahí está si le alcanzó a dar uno toma hijo de la chingada el encanto todavía no sé qué hace pero casi no lo utilizo toma puto eso hijo de la chingada rugido 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 patada en los huevos pitgy eso esas pinches patadas en los huevos no fallan dice cuando es el regional de méxico ay no sé amigo la neta a ver ahorita te investigo vamos a checar eso rápido a ver ay wey ya somos 11 en el stream eso me late mucho vamos a ver regional pokemon tcg es que la neta no sé si los de pokemon x han publicado algo pero me late que no porque si no ya me hubiera enterado a ver según yo estoy revisando aquí el grupo denme un minutito rápido el pokemon x donde está el pinche pokemon x tcg comunidad oficial déjenme ver pues mira 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 pues al parecer creo que no han anunciado nada no de hecho la última publicación que vi es del 9 de octubre y era el league challenge entonces me imagino que todavía no han anunciado cuándo son las fechas de los regionales ya saben que los de pokemon x se tardan de la chingada para anunciar fechas pero bueno amigo cuando la anuncian yo te echo una llamadita y ahí te avisamos vale a ver que me dieron ahí se me dieron pura madre dice descok en mi país no hacen torneos de nada ni siquiera venden mercancía de tsg pues de donde eres descok de donde eres leonardo burgos gacía dice olivera perdón te estoy cambiando el apellido épicas batallas pues claro aquí siempre vas a ver épicas batallas mira ahorita vamos a ver otra pinche épica batalla donde la patada de los huevos de pidgey es el es la clave de este de este pinche juego eh venga amigos vamos amigos a partirles en su madre vamos amigos ahí están los pinches a partirles en su madre patada en los huevos de pidgey toma puto órale pinche mordida en los huevos de bullpix ahí está putitos ay amarado fuego para todos papá mordida en los huevos de bullpix ahí está toma puto un pinche tornado eso ya les partimos en su madre vámonos toma putito eso de repente como que se apendejan los pokémones así como que está la pinche batalla acá bien intensa y me dejan al charman de solo hijos de la chingada órale culeros toma toma pinche charman ya se lo están chingados dice intenta conseguir a onix ah chinga como se consigue a onix amigo ay wey perdón por estar leyendo ya me están madreando aquí dice soy de venezuela de skok en mi país tampoco donde eres tu leonardo doctor pega dice como se llamaba el game ay wey no me acuerdo como se llama esta chingadera a ver pokemon que chingados a ver déjame buscar el pinche nombre ¿dónde puedo verlo? ah aquí está el pinche botón ah pokemon quest se llama el juego a ver vamos a regresar ahora sí a chinga ¿qué está pasando? ya casi me chingan a charman todo por estar aquí leyendo los comentarios pero no importa amigos ustedes sigan este sigan ahí comentando en el chat para que podamos estar interactuando ahí está a ver me quedé impresionado me dijiste que ahí sale onix pero ¿cómo sale? ¿qué chingados? la gente no sabía que salía ese poke aquí o que lo puedo obtener tan rápido y en la madre ya me madreó mi charman ¿y ahora qué chingados voy a hacer? toma pinche rugido puto lo bueno es que las patadas en los huevos de pity siempre parten madres mira patada en los huevos puto dice el fortnite ¿quieres jugar fortnite? ahorita echamos una partidita amigo ¿cómo se llamaba el game? espérame espérame estoy aquí jugando ay wey ¿qué está pasando aquí? dice en el horno y con comida de color plomo ah en el horno a ver ahorita vamos al hornito te voy a hacer caso amigo a ver ¿qué más dice? soy de Perú ah mira mi amigo Leonardo es de Perú Descock es de Venezuela el fortnite ¿quiere jugar? ay espérame espérame tantito me estoy apendejado aquí leyendo los comentarios dice vuelve a tu ciudad ok ahorita vamos a regresar a la ciudad para que nos den al onix a ver a ver vamos a darle un pinche arañazo ahí está la madre acaba de revivir el pinche Charmander y ya se lo están puteando de nuevo esto ya me dio miedo eh tomen putos ¿qué pedo con el Charmander? ¿por qué no ataca al wey? ¿qué? ¿por qué no ataca a mi Charmander? ¿qué pedo? y aparte lo mataron al cabrón ay wey y mataron al otro wey ¿qué chingos está pasando aquí? órale putos háganse para allá lo bueno es que los aleja y me da chance a que revivan los otros cabrones ahí está aléjalos pinche bullpicks aléjalos eso que se hagan para atrás putos para atrás putos para atrás con todos puedo hijos de la chingada órale putos para atrás para atrás ahora sí ya llegó papá Charmander a partirles en su madre tomen putos pata en los huevos de Yuul Piti eso ese pinche bullpicks ay wey no mames ya se chingaron de nuevo mi Charmander no mames no mames qué pedo wey se cogieron a Charmander dos veces toma puto hijo de la chingada está muy muy roto ese pinche Exeggutor dice ponle motes a los pokémones a ver cómo les ponemos motes ahorita si se puede se los ponemos de una vez dice ¿hay debilidad de tipo? creo que sí eh batalla épica de bullpicks y ese pinche bullpicks se está rifando contra todos el cabrón pero creo que ya va a morir el cabrón toma puto sobreviva no mames iba a matar a la Charmander otra vez para atrás puto para atrás para atrás para atrás para atrás putito y no mames van a matar a bullpicks uy wey cámara cámara pinche pide dale una pata a los huevos a ese cabrón si no van a matar a mi bullpicks cabrón no mames no mames otra vez este pinche bullpicks se está rifando el cabrón se está rifando eh uy wey ya ya llegó Charmander llegó Charmander cámara pinche giro fuego algo puto ahí está ahí está ahí está uy wey no mames lo matamos wey jajaja está muy muy cabrón esto wey ese pinche bullpicks nos salvó la partida se rifó el pinche bullpicks eh el cabrón bueno es que la neta como soy un pinche noob en este juego a lo mejor estaba súper fácil pero este pues me costó un poco de trabajo eh no sé que chingados hicimos pero pero bueno estuvo muy épica esa pinche batalla estuvo de poca madre ahora a ver me dice mi amigo que podemos conseguir a bullpicks a ver le voy a hacer caso eh ese pinche bullpicks es la onda eh la neta si se pudiera cambiarle el nombre ahorita le ponía alguno has obtenido quieres consultar la lista pues si a ver vamos a ver que hay acá que me dieron prado inicial piedra recarga que chingados no sé que sea pero si dámelo las piedras movimientos son objetos especiales que permiten incrementar el poder de un movimiento se pueden insertar en la ranura yacente un pokémon un movimiento que tenga ajá ok bueno ya no sé vamos a hacer lo que decía mi amigo a ver si nos sale el pinche onyx a ver a ver ya estamos aquí los pokémones dependiendo del tipo receta eso ya lo sé ya lo sé entonces a ver esto que es a ver dice ah dice mi amigo leonardo burgo si se puede cambiar el nombre entonces ahorita le cambiamos el nombre a los pokémon bullpix op bien dice este fox batalla épica de bullpix dice mi amigo ignacio montenegro es que ese pinche bullpix es la onda a ver por ahí había alguien había escrito que le tenía que poner para que me saliera onyx a ver quien fue el que escribió déjenme regresar en el horno y con comida de color plomo de comida color plomo o sea este me servirá o sea me sirve por ejemplo estos fósiles o en el o le tengo que poner de otra a ver voy a esperar si full plomos dice pues no se si sean estas madres o a que te refieres con plomos a ver que es la chingada no le puedo poner esos que pedo ahi esta no a ver si son con esos amigo o le tengo que poner otro me estoy equivocando a lo mejor siento que le estoy cagando no se si si sea por ahí el asunto dice si esas ah ok entonces ya vamos a dejarle vamos a decirle que si nos esperamos de él ni más parece el pinche dinero para gastárselo a ver que nos dan rodagratin blanco los pokémones de color gris quien viene ah no mames yo quería un pinche onix pero bueno esta chido a ver este valedor que yo dudes ahora tu aliado si ya se que es mi aliado el cabrón pero a ver vamos a preparar otra pinche sopa a ver cámara cámara a chinga ya me los gasté y lo malo es que no puedo empezar así y si le pongo de otras dos o mejor me espero creo que si a ver si se quiere dejar la cocina no no si vamos a preparar una sopita pero más leve una que tenga de esto a ver ahí está una de esa madre y a ver si conseguimos más de esas chingaderas para que nos salga onix después a ver no sé si dejamos a pidgey y lo cambiamos por el otro wey a ver como le puedo cambiar el nombre ah aquí está como le ponemos a pidgey a ver como le ponemos al pidgey a ver dice full plomo si esas con suerte no salió con suerte bueno pues ni modo dice ponle otro color a ver si después sale el pinche onix ahorita vamos a revisar a ver ustedes vamos a ponerle ese pinche pidgey como le ponemos al cabrón que le ponemos al pidgey a mi no se me ocurre nada ponle descok a ver vamos a ponerle descok al pinche pinche pidgey mientras alguien vaya poniéndole nombre a charmander ahí está le vamos a poner descok a este cabrón descok ahí está muy bien ahora a ver como le me tengo que salir de aquí a ver ahora con el charmander ponle más corazón te da vida a ver ahorita le vamos a poner corazón a ver este wey mmm dios bullpix si ahorita le vamos a poner al bullpix dice mi amigo retrocede a ver vamos a retroceder espérame espérame me regreso a donde estaba pidgey dices perdónenme pero es que la verdad soy un pinche nube en esta madre a ver que le ponemos de estas madres corazones aquí o o donde amigo a ver vamos a esperar a que a que me 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 orienten en este pinche juego a ver a ver porque esas madres que hacen esta le da potencia esta le da dureza potencia potencia golpes críticos golpes críticos piedra potencia mmm puta madre no se que sera bueno esto que es terror de movimiento ah pero decía algo de los colores no a ver vamos a miren al que si quiero dejar bien ponchado entonces es al charmanders en todo caso si le vamos a poner algo este pinche charmanders lo va a subir a ver esta madre que es y esta donde la pongo a chinga a que la chinga creo que apreté algo mal a ver a ver a ver ahí está a ver le vamos a poner una de esas madres le puedo poner otra no verdad nada más se libera un espacio ah ya entendí ya entendí a ver entonces vamos a regresar y le vamos a poner a nuestro pidgey que le ponemos a descok mmm le vamos a poner esto que es piedra potencia pues también papá le vamos a poner una pinche piedra potencia el corazón que decía nuestro amigo este it's the fox it's the fox perdón y luego a ver el amarillo recarga más rápido el poder a ver a ver a ver entonces el amarillo a quien se lo pone se lo voy a poner al bullpix porque este este vato se rifa con con sus rugidos y a este pinche bullpix le vamos a poner el dios bullpix porque se ganó ese pinche nombre ah que la chingada a ver que estoy haciendo mal soy medio pendejo para utilizar los joycon a ver aquí está dios el pinche dios bullpix a ver ahí está el pinche dios bullpix patea traseros vieron como se chingó el solo al este como se llama al executor a ver creo que ya así ya estamos bien ¿no? ¿cómo la ven? el bullpix tiene varias ranuras desbloqueadas ah neta entonces vamos a ponerle esa chingadera no se para que sirva y que ya no tengo otras de estas entonces este pues creo que vamos a ponerle de estas ah no pero lo tengo que poner corazones ah ya vi ya vi oh que la chingada a ver oigan si tiene su chiste esto eh si tiene su chiste me imagino que puedo comprar más cosas de esas en la tienda pero bueno ya vamos a dejarlo así vamos a dejarlo así y ya vamos a partir madres vale vamos a ahorita ahorita regresamos a ponchearlos más mientras vamos a ver si tenemos chance de seguir avanzando aquí vamos a ver que tal nos va acá va a ver aspecto de las piedras cuanto más preciosas parezcan una piedra P ok oigan pues ustedes entonces ya se lo habían pasado eh se lo saben de de memoria este pinche fuego ahí está putazo putazo patada en los huevos tomen putitos eso pinche llamada fuego para todos putos órale hijos de la chingada eso putito toma pinche patada en los huevos eso toma pinche llamada puto bueno giro fuego oiga está cagado porque giro fuego no lo aprende Charizard hasta dentro de un nivel ya muy ponchado no dice que el bullpix tiene varias mira tus misiones te han dado algo mejor creo a ver ahorita vamos a revisar las misiones ay wey se me está cayendo esta madre ay wey que está pasando ay se me cae el me está empateando tomen putos tomen tomen hijos de la chingada patada en los huevos para todos eso eso tomen pinche sobada de huevos toma puto eso eso toma pinche bullpix ahí está de hecho ya vi por qué entonces estaban puteando a mis Charmander y al Pidgey porque tienen muy poquita vida ¿verdad? entonces yo creo que necesito ponerle más objetos para que se pongan acá más mames puros esteroides puros esteroides caray a ver un ¿qué es esa madre? ah es un Odish ¿no? toma hijo de la chingada se me cayó esta chingadera espérenme espérenme putos ahí está ahí está es que se me cae el pinche micrófono creo que ya jaló dice ¿qué? decora tu ciudad ¿cómo se puede decorar la ciudad? la neta no no he visto eso ando jugando pero estoy aquí también al pendiente de ustedes no creo que me estoy haciendo pendejo nada más que este pinche micrófono por más que lo ajuste se cae el hijo de la chingada ay güey a ver ahí está ya quedó ahora sí vamos a orale hijos de la chingada tomen putos toma pinche tornado en los huevos ay 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 toma hijo de la chingada eso no pues no me están durando nada estos vatos la neta están muy chafitas decora tu ciudad dice con tus misiones ahorita vamos a revisar las misiones a ver qué nos han dado y hay güey un whipping girl whipping girl perdón a ver tomen hijos de la chingada toma toma patada en los huevos piti eso ese pinche piti se está rifando con sus patadas en los huevos a ver a ver ahí está giro fuego hijos de la chingada ahí está ya me sobrevivieron los otros dos entonces creo que esta si la voy a ganar más fácil todavía a ver un encanto ahí está ahí güey le bajó 136 toma putito toma hijo de la chingada patada en los huevos patada en los huevos a ver eso qué ya casi muere ahí está 319 le bajó el cabrón a ver ay güey somos éramos 10 ahorita ya somos 9 muy bien muchachos pues bueno ya quedó esto así oigan si me está latiendo este pinche juego ya nada más vamos a a ver vamos a ver las misiones que decían nuestros amigos a ver bonos por línea no sé qué chingos sea pero bueno ya después lo vamos a analizar a ver qué me dieron en los logros a ver me dieron esto qué primeros pasos recarga tu batería ahorita todavía no no gracias cupones sí dame cupones sí muchas gracias piedras también dame piedras en el riñón coxinillas y ah que la chingada me salí a ver otra vez a ver este pinche pinche control no me acostumbro ya vi porque si es más fácil jugarlo en móviles a ver potencia de tu equipo ok me dieron eso me dieron esto esto qué es ok ah mira ya me dieron más plomo me dieron más de esto y ya no creo que aquí es todo lo que me dieron muy bien a ver dice que deberías trabajar para Game Freak patar en los huevos y golpe por la espalda son mejor que a Bocajarra ¿apoco una chinga? dice mi amigo Ignacio Montenegro es que sí o sea estos pinches ataques sí son efectivos nada que coletas y la chinga no patar en los huevos eso es lo de hoy y qué más íbamos a hacer a ver me habían dicho que podemos decorar la ciudad quiero ver eso has obtenido un logro principal ¿quieres qué? sí ¿cuál es ese pinche logro? a ver ahhh ¿ese sé? pero no ahorita no es que yo creo que la batería me la va a recargar ahorita ¿no? adornos ahhh dice puedes usar los adornos para decorar tu base selecciona un adorno y toca un punto en la base adecuado para colocarlo los efectos de los adornos se activan nada más obtenerlos si no importa los colocas no nada más ok entonces ¿dónde lo ponemos aquí? ahí lo ponemos va pues es que ahorita es la única este la única que tenemos ¿no? ay no ya la quité qué pendejo a ver lo puedo poner aquí y ya ¿no? ah sí ya se puso perfecto qué bien está muy cute este pinche juego a ver vamos a echarnos otra partidita a ver si alcanzamos a llegar al segundo jefe y vamos a echar unas partiditas de fortnite a ver si si nos va bien también dice tuerno ya está listo ah no me di cuenta amigo perdón dice mientras tú pateas traseros en pokemon me putean el diablo qué tal está el diablo me dan ganas de comprarlo no sé qué tan chingón esté pero me imagino que sí está muy bueno de hecho es de esos juegos que me dan muchísimas ganas de comprarlos porque estoy seguro que diablo ahorita es el juego más descargado de la nintendo switch es más ahorita vamos a darle una una checadita rápida porque yo estoy seguro que ahorita es el videojuego más este pues el más interesante de la switch ay wey me di a ver tomen putos toma pinche machetazo en la nuca puto rugido en los huevos a ver rugido puto rugido para todos cabrón ahí está hijo de la madre mataron al pinche pity y se están chingando a mi a mi charmander se lo están chingando se están chingando a mi charmander y eso no me está gustando para nada tomen putos aparte son varios los cabrones y la madre creo que ya valió pito uy 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 wey uy wey regresó pity qué bueno que regresaste porque ya se va a morir el pinche charmander ahí está ahí está yo creo que en este momento voy a dejar que maten a charmander para que pueda revivir el cabrón dice turno ya está ah ya perdón ese comentario ya lo había leído otro pinche parrasex no ya habíamos matado parrasex toma putito eso cabrón ahí está encanto hijo de la chingada ya mataron a charmander mataron a charmander uy wey uy wey uy wey venga bullpix rifate cabrón rifate bullpix eso bullpix eso este pinche bullpix creo que es el mejor pokemon que he sacado aquí eso pinche bullpix ábrelo al puto ay wey ah la madre la madre la madre ahí está putito ahora sí pinche fuego giro fuego para todos putos eso 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 dénle una pinche patada en los huevos al cabrón por alguna razón mi pinche pit ya no tiene tornado eh o sea le quitaron el ataque de patada en los huevos no sé por qué ay wey ya lo maté cabrón ya lo maté estoy bien pinche roto eh la neta dice mi amigo dice mi amigo Leonardo Burgos dice adiós amigo adiós amigo muchas gracias por seguirnos este dice le hubieras puesto más corazón y ataque si verdad yo creo que lo voy a editar ya este despuesillo ay wey se me está cayendo yo creo que vamos a hacer el intento con el segundo jefe si no lo matamos ya me abro y este jugamos un ratito fortnite a ver que chingados es esa potencia la función auto si 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 va va me late a ver que más le podemos poner a ver este wey no ya la está usando entonces este ya no más le puedo poner una de estas a ver regreso a ver ya se fue mi amigo Leonardo bueno este espero verlo en próximos streamings eh a ver mi Charmander que más le voy a poner le voy a poner una de estas a ver esta se la voy a cambiar creo que le da más más cosas y creo que ya es todo lo que le puedo poner al canijo si pues yo creo que esta mejor se la va a poner a Charmander no se por qué pero me late que si va mejor con el y mejor a Bullpix veamos si le puedo poner otra cosa más le puedo poner más corazones mira entonces vamos a ponerle uno aquí le ponemos otro de estos acá oh que la chingada me equivoqué ahí está ahí está regresamos cambiarle el corazón y a ver ah ya ya está la pinche olla express a ver vamos a a ver qué chingados a ver ya está la pinche olla express a ver qué sale has obtenido no otro día amigo ya quiero abrir la pinche dice el plato está listo cuando hayas completado dos expediciones mis huevos ya quiero abrir a ver qué es él qué viene ahí qué viene ahí qué viene ahí ajá y qué pinche Pokémon viene a ver un Doduo changos la neta no sé si sea mejor Doduo bueno es que es nivel 14 pero así como va como va vamos a poner más cosas aquí a ver ahora sí a ver si sale el pinche Onix que me había dicho mi amigo a ver por alguna razón no puedo arrastrarlos estas madres allá ahí está ahí está ahí está a ver a ver que empiece sí ahí está lo vamos a dejar ahí mientras vamos a rifarnos con el pinche jefe a ver qué tal y a ver a ver qué pinche jefe es a ver qué pinche jefe me nos toca ahorita a ver características Pokémon a la chingada vamos a partir bolas a partirles en la madre vamos putos todos toma hijo de la chingada eso putito toma hijo de la cara ay hijo de la chingada toma puto eso pinches patadas patos ay wey se están poniendo rejejos estos cabrones eh ay hijo de la chingada pinche Scatterpy ¿cuándo lo habían visto unos pinches Scatterpy tan pasados de Ñonga? jamás en la pinche vida eh vamos puto ahí está hijo de la chingada creo que lo fallé bien ahí está pinche patada en los huevos toma eso eso ahí está creo que vamos bien eh creo que vamos bien no nos han bajado tanta vida Pokémon es a la vista tomen putitos a la vista a la vista a la vista baby toma hijo de la chingada eso cabrón y este pinche Charmander contra dos oh eso ay wey le soltaron un putazo por pasarse de Ñonga eso nadie se pasa de Ñonga con mi Charmander ahí está pinche patada en los huevos de Virgi valió madre vámonos ¿quién es el que sigue hijos de la chingada? a ver tráiganme al pinche jefe ¿dónde están los Pokémones? ahí están los pinches Pokémones ese pinche Charmander bien pasado de huevos luego luego se avienta solo el cabrón ahí está toma cabrón eso un pinche arañazo y ahí está cabrón ahí está hijos ahí todavía quedan más todavía quedan más a ver ahí está ay wey ay wey ay wey es que porque si necesitas tener acá buenos reflejos ¿verdad? dice el Dodol lo hubieses cambiado por el Pidgey o como se diga sí pero es que sabes que como este es ahorita el Pidgey de la suerte ya se estaba más manchado porque era nivel 14 ¿no? algo así ay wey pero ahorita nada más es como para para entrarle así a los potazos a lo bestia a ver pero sí yo creo que vamos a tener que cambiarlo por el que tú dices definitivamente si no vamos a perder de aquí en adelante porque ese pinche Pidgey no me va a durar para mucho toma hijo de la chingada eso pata en los huevos Pidgey pata en los huevos de Pidgey es la solución y no mames nos van a matar a Charmander nos van a matar al pinche Charmander toma puto hazte para atrás hijo de la chingada ya mataron ay wey mataron también al otro cabrón toma ay wey ¿qué hizo el hijo de la puta? hazte para allá puto hazte para allá atrás perro atrás atrás perro hágase para allá hágase para allá ay wey eso para atrás puto ay no mames me va a matar el hijo de la chingada a ver y no mames no mames no mames ¿qué dice? puedes utilizar vea pues ya me putearon ya me putearon y eso que chingados ¿quieres recuperar los objetos? pues sí a ver vamos a gastarnos todo lo que tenga ahí está ahí está puta madre que pinche putiza me pusieron todo por no meter al pinche Doduo todo por dejar el puto del PG pero bueno bueno pues ya yo creo que hasta aquí vamos a dejarle el Pokémon este quest y a ver vamos a esta madre que se guarda o que chingados creo que se guarda sola ¿no? o tengo que guardarle efectos de sonido ni madres creo que si se guarda solo entonces vamos a abrirnos de aquí y vamos a a ver vamos a echarnos una partita de Fortnite a ver que tal nos va todo muy divertido para ser la primera vez que lo jugamos está muy 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 divertido ah mira dice Dr. Beapunk a mí también está bueno el juego ¿verdad que sí está bueno? ya les decía yo que sí está bueno este por sí no todos los juegos de Pokémon me gustan hay algunos spin-offs que no me laten tanto pero este en especial está muy bueno ¿eh? sí sí tiene lo suyo definitivamente sí sí lo volvería a jugar y aparte ya lo vi que que estaría bueno para que hagamos una serie aquí en el canal a ver si lo acabamos juntos pues yo creo que miren ya así como lo estoy viendo yo creo que los viernes va a ser pues ya saben el streaming normal vamos a jugar TCG vamos a jugar este gameplays de de Pokémon Rojo y Fuego y el sábado el sábado de códigos gratis como siempre hoy no hubo porque la neta no he ido a comprar códigos todavía pero ya la siguiente semana ahora sí vamos a tener códigos y yo creo que el mismo sábado en la noche vamos a echar unas partiditas aquí ya sea del Pokémon Quest o del Fortnite también si quieren digo no sé dice mi amigo Dr. Vegapunk la verdad te recomiendo el Diablo sí verdad está está rudo ese pinche juego yo creo que lo voy a descargar para tenerlo aquí en el canal lo malo es que en el canal aquí casi todos juegan Pokémon he notado que casi no les gustan otro tipo de juegos pero no sé dice pero no sé cómo está el D3 el de Switch no sé la neta ya vengo nos vemos sale Is The Box muchas gracias por los consejos que nos diste amigo a ver si te vemos ahorita de regreso a ver a ver a ver vamos a esta madre se tarda un chingo el Fortnite a ver a ver quiero quiero ver si está funcionando el pinche streaming cómo se escucha a ver creo que sí se escucha bien el sonido creo que sí está jalando bien bueno vamos a esperar que esta madre termine de cargarse todas las pinches horas pero sí regresa a ver Fortnite la neta es que yo sí soy bien maleta para Fortnite no sé ustedes ¿lo han jugado? ah dice mi amigo de Skok se escucha bien de hecho justo por mi amigo de Skok es que no quiero tirar al PG pero vamos a tener que hacer ese cambio amigo porque si no nos van a partir la madre los siguientes juegos entonces yo creo que vamos a hacer un cambio el siguiente dodo se va a llamar de Skok y tengo una duda en el Pokémon Quest evolucionan los Pokémones o tienes que atrapar por ejemplo a la evolución o sea en este caso si yo quisiera un Charmeleon tendría que traerlo o si evoluciona mi Charmander porque por ejemplo en el Pokémon Rumble me cagaba eso que tú empezabas con un Charmander y este y si querías a Charmeleon tenías que atraparlo o sea el Charmander no evolucionaba eso me cagaba pero bueno dice mi amigo de Skok yo no he jugado el Fortnite pues bueno yo tampoco es que sea muy experto pero me gusta jugarlo mucho la verdad si está divertido el pinche juego lo malo lo único malo de este pinche juego es que se tarda las pinches horas para conectarse no sé a qué chingado se deba incluso en la computadora lo he descargado pero en la computadora me va un poco mal y la bronca es que también se tarda un chingo en conectarse vean ahorita ya cuánto llevamos y esa madre todavía no se conecta pero bueno vamos a esperar un poquito va a ver dice está verificando la conexión con los centros de datos no sé qué chingado está haciendo ahí está ya por fin caray por fin ahí está ahí está bueno a ver atuendos de la NFL puta madre me caga el americano bueno lo siento no sé si a ustedes si les gusta el americano temporada 6 pase de batalla cómo funciona jueguen para subir su nivel de pase de batalla cuanto más jueguen más recompensas la chingada ya vamos a jugar no a ver cómo va esto ya no me acordaba qué tengo que hacer ah aquí está la sala y luego qué nuevo conjuntos disponibles ay no pues la verdad no me late oigan aquí dice que puedo jugar con mis amigos pero creo que no hay nadie conectado o dónde puedo ver a mis amigos aquí están a ver quiénes son mis amigos puta pues todos están desconectados pues si ustedes tienen el Fortnite ahí agréguenme para que podamos hacer unas partiditas juntos de hecho estaría chingón que estuvieran aquí en el streaming no sé algunos de ustedes tienen el Fortnite ahorita y si quieren se conectan una vez pero bueno mientras yo me voy a este vamos a jugar que es en escuadrón y ya creo que ya vamos a vamos a ver cómo nos va ya tiene rato que no lo juego así que ando un poco perdido la neta no sé cómo cómo se vea y estoy estoy decepcionado porque el tamaño de la pantalla en el streaming no se ve completo entonces voy a tener que configurarlo en el siguiente streaming para que se vea completito y lo puedan disfrutar mejor porque así la neta creo que lo ven como media pachurrado ustedes y no pueden disfrutar del esplendor de la Switch bueno a ver vamos a esperar aquí un rato porque esta chingadera se tarda un buen aquí ando aquí ando aquí ando vamos a echar unas tres partiditas y ya terminamos el streaming porque si estuvo un poquito largo la neta hoy pero bueno no quería dejarlo sin videito este fin de semana les traemos por ahí más más este decks de Pokémon TSG quisiera traer algo de VGC pero la neta es que soy muy maleta para eso y aparte no tengo capturadora a ver ya no me acuerdo como va esta chingadera ah ya con esta madre sacaba materiales ahí está perfecto a ver ok voy a saltar aquí muy bien a ver a ver a quien me encuentro aquí oigan ya tiene un chingo que no lo jugaba de hecho este escenario no lo había visto la madre que dicen aquí chispas yo creo que hay demasiados moros en la costa vamos a otro pinche lado mejor a ver voy a caer aquí a ver si hay algo mejor ajá a ver a ver ahí vamos ahí vamos ahí está quedemos en el pinche tejado empezamos a a farmear a ver que me encontro por aquí pues creo que no hay nada a ver le voy a subir un poquito el volumen porque aquí luego si necesito escuchar los pasos de los demás puta pues creo que no hay nada no hay nada ah si aquí hay una pinche granada unos pinches ladrillos que más hay acá a ver ay wey me estoy apendejado pero porque tiene rato que no lo juego y la neta es que si me siento medio sacado de onda como que ya tenía rato que no no agarraba esta madre ahí wey ahí está ah bueno una pinche pistola pero que no mames que nada más me encontré una pinche pistola de estas bueno bueno nada más hay una pistolita pero a ver aquí hay municiones y al parecer creo que estoy dentro de la zona segura a ver puta pero no me conviene quedarme con esta arma nada más eh así que a ver aquí que hay puta estamos todos muy tranquilos está todo muy tranquilo así que ay wey a lo mejor hay algo allá arriba no ay wey como chingados me subí la neta no lo sé a ver pues bueno en lo que llegan los demás vatos yo empiezo aquí a farmear bien vértebra a ver a ver a ver farmeamos aquí a toda pinche velocidad ahí está muy bien ajá ahí está ahí está ahí está esta fase se me hace un poco aburrida el pinche fortnite porque es como estar farmeando y esconderte y la chingada me gustaría que fuera un poquito más dinámico o algo así tipo halo pero bueno pues no se puede todo digo este es otro tipo de juego obviamente oye ese pinche carrito que pedo me puedo subir ay wey si me puedo subir ah no pero bájate bájate chinga bájate ahí está no pero yo quiero conducir ahí está eso chinga y luego qué 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 chingados chinga cómo cómo funciona esta madre ah chinga qué pedo cómo jala esta chingadera ah ya es que no no con L ah mira 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 ahí está el chingón esta ahí está vamos a toda pinche velocidad pero qué como que se le acaba la pinche batería ¿no? ah no mames está bien verga esto jaja y madres oye esto me late está medio cagado pero a ver a ver necesito aprender a usar esta chingadera pero qué chingadera nada más como que es por ratitos me siento como en esos pinches jueguitos donde me siento como un niño chiquito en esta chingadera puta tengo que esperar a que se cargue bueno vamos ahí vamos ahí vamos dice solo estás usando el turbo pues sí pero es que con cuál potencia ay wey ya vi cómo arrancar no mames jajaja qué pendejada jajaja ya ya creo que ahí voy a todo dar hijos de la chingada putitos ay wey pendejo oye está muy cagado esto está muy cagado esto vamos a ver si no hay algún pendejo por aquí se está encogiendo esa madre a ver voy a bajar aquí vamos a palmer un poco creo que no hay nadie no hay nadie pero aquí hay una pinche pistolota ahí está ahí está a ver aquí hay otra arma vamos a farmear porque no tengo nada más que hacer hay que esperar a que lleguen los otros vatos ahí está ¿saben ustedes si hay algún juego parecido al Halo en este en Nintendo Switch? digo no sé digo ya sé obviamente en Xbox vas a tener Halos pero pero no sé si hay algo parecido para la Nintendo Switch porque la neta esos pinches juegos me maman se ven muy cabrones a ver seguimos aquí farmeando ah mira aquí cabe decir mi amigo Dr. Vegapunk solo está usando el turbo por eso me estaba equivocando si pues con el turbo nunca iba a llegar a ningún lado pero a ver aquí seguimos farmeando a lo bestia ahí güey me pica el ojo ahí está ahí güey que pedo con estas pinche armas a ver voy a tirar esta madre ahí está yo creo que voy a tirar esta otra chingadera y mejor me quedo con esto a ver esta pinche trampa que pedo ahí está ahí güey como que son algo especial allá arriba ahorita subimos hay güey una un juguito a ver me lo voy a tomar bueno no me lo había tomado pero ahorita no lo voy a ocupar bueno aparte que me va a subir la defensa hay güey creo que estoy loco escuché algo pero pero en él todo tranquilo si hay alguien creo que soy yo a ver ay güey pinche francotirador putito ahí está puta pues no sé si me sirve de algo porque la neta no sé dónde estén los demás valedores a ver no ven algún cabrón por ahí no no puta pues la entran no hay nadie todavía es que el pinche mapa todavía está gigante entonces está como muy cabrón ¿no? pero bueno voy a esperar aquí un ratito a ver lo que sí es que yo escuché ah ahí está el pinche tesoro ¿ya vieron? eso pues yo yo sabía que había algo por aquí a ver ay güey pendeja chinga la madre a ver según yo calculando aquí el pinche este oh que la chingada ay güey ahí está caigo porque caigo ¿cómo chingados no? ahí está a ver ¿qué me va a dar aquí? ajá pues yo creo que voy a cambiar a esta madre por esta y esta que es seis balas ne la chingada o quién sabe a lo mejor sí lo podría cambiar por esta ¿no? ne creo que ne voy a quedar así me voy a quedar así yo creo que voy a subir allá arriba a ver si alcanzamos a ver algún cabrón disculpen si no comento mucho pero es que luego cuando estoy jugando Fortnite como que si me concentro un poco porque la gente estoy bien pendejo para jugar esta chingadera entonces este para mí no no es como fácil o sea si puedo estar jugando Pokémon así y viendo streaming y todo y la chingada pero en el Fortnite como que me pendejo bien cabrón bien cabrón mientras aquí pues aquí seguimos esperando y la neta no sale nadie a ver si alcanzamos a ver por ahí algún pinche cristiano por ahí le metes un plumazo en las nalgas pero pero no la neta no he visto a nadie todavía es que estamos todavía dentro del círculo ah dice mi amigo is the fox dice vine ya regresaste amigo que bien pues estamos aquí en el pinche Fortnite no ha pasado nada interesante de hecho creo que no me he encontrado a nadie en el camino todavía pero a ver es que a veces para ganar aquí en el Fortnite si necesita ser un poco camper o no digo yo sé que algunos de ustedes si lo han jugado ay wey ay wey no había visto ese pinche aro de fuego ya tiene un rato que no había jugado Fortnite eh la neta ay wey me caí pendejo chingada madre a ver vamos allá arriba otra vez vamos para allá vamos para allá oh que la chingada como soy un pendejo para jugar Fortnite en consola a ver no ven algún pinche cristiano por ahí a ver pele en el ojo pele en el ojo en el en el no pues no hay movimiento vatos no hay movimiento ningún pinche cristiano hay porque a veces luego van caminando por ahí y luego ya les meto un pinche plomazo en las nalgas pero pero no ahorita no ha salido nadie no ha salido nadie y eso se me hace raro a ver ahí arriba que pedo puta pues la neta no sé donde estén los valedores dice mi amigo is the fox dice no soy muy fanático del Fortnite pues fíjate que yo tampoco así como que digas uy como me encanta justo por la situación en la que estamos jugando ahorita porque o sea llevo casi un pinche minuto parado y no hay nadie o sea no sé dónde estén los otros vatos o sea vean ahí creo de los 100 que éramos ya hay 24 y la neta yo no me he encontrado ninguno entonces a veces por eso no me gusta porque si se pone un poco aburrido en el sentido de que no no te encuentras a casi nadie está muy cagado eso pero bueno pues a veces para ganar si les digo tienes que ser un poco camper y estar aquí como esperando a que se mueva una pinche mosca pero no ahorita no se ha movido nadie estoy aquí esperando todavía se está cerrando según esa madre pero pero que chingados no hay nadie no hay nadie a ver 10 9 8 7 6 5 4 3 que pinche aburrido esto a ver por allá ah ya puta madre todavía estoy aquí dentro del pinche círculo o sea vine casi casi a la ciudad prohibida pues miren yo creo que a estas alturas aquí la chingada ahí está yo creo que ya deben de venir por aquí en camino ¿no? a ver lo más seguro es que vengan de este lado algunos valedores pero hasta el momento no he visto a nadie no he visto a nadie puta madre a qué horas vienen a qué horas vienen ya son 16 y no me encontraron ningún valedor a ver a ver y lo malo es que a veces estás toda la pinche partida jugando y ya cuando estás entre 10 o 5 ya te putean de volada ay güey ay güey ay güey este bate qué pedo le disparo o en él o lo dejamos vivir puta madre no lo hijo de la chingada ¿cómo utilizan esos pinches esos pinches globos o por qué puede volar tan cabrón ay güey ay güey ay güey hijo de su pinche madre jajaja güey qué pedo pero cómo chingados voló desde allá hasta acá puta madre jajaja bueno es que ya se ve hasta muy probo no trae hasta su mochilita y todo puta madre pues a ver vamos a echarnos otra partida otra partida a ver yo creo que voy a cambiar el modo de juego porque estuvo muy aburrido de hecho nada más me encontré uno y me puteó entonces vamos a jugar una en equipo a ver si así está más más entretenido porque no está como muy muy x esto a ver cómo le cambio a ver en dúos si ah pero cómo chingados voy a jugar en dúos si no tengo equipo a ver equipo terror los monstruos invadieron dos equipos pelarean mientras monstruos del cubo son en la venta el otro equipo para conseguir puta pues no sé qué sea pero vamos a jugarla a ver si está más divertida soy un pinche fracaso para fortnite la neta qué bueno que me dedico a jugar pokemon porque en el fortnite no estoy tan este tan metido a ver vamos a echarnos otra partidita rápida a ver qué show lo malo es que decir una partida rápida aquí es como echarte unos 20 minutos pero bueno a ver si en esta nos va mejor siento que esta va a estar más movida porque si hay dos equipos entonces aquí es más como de putearte al otro cabrón entonces no es tanto como de esconderte ni nada a ver a ver lo que me causa curiosidad es cómo ese güey tenía globos y luego como que sacó unas pinches alas y me vino a putear así de volada no sé cómo le hizo pero quisiera saber cómo se puede hacer eso a ver si se sigue cargando yo ando aquí ando aquí muchachos ando aquí no sé si se chocaron el streaming de ayer estábamos jugando el pokemon rojo fuego por ahí me surgió una duda ay wey ya ya me hizo otra pinche partida no sé si quieran que si terminemos esa serie porque bueno voy a empezar la de pokemon let's go pikachu and eevee sobre todo porque es un juego nuevo y todos queremos ver qué cosas nuevas nos trae pero no sé si a lo mejor alguno de ustedes dice saben que la neta yo no quiero ver streaming de eso hasta después no quiero spoilers también me lo pueden decir a ver qué chingados aquí yo veo ahí agua entonces vamos a ver si hay algo chingón ah y aquí dividen el pinche mapa también en dos ¿verdad? eso sí me late a ver a ver ajá ajá tan tan a ver qué hay por aquí vamos a farmear aquí como pinches cerdos ok aquí hay algo un tesorito muy bien ahora qué vamos a seguir aquí farmeando putazos para todos papá putazos para todos toma toma putazos estas pinches casitas tan chingonas me gusta cómo las adornan a ver qué qué hay aquí nada qué hay acá puta nada no hay nada chingada y ya poco nada más era eso en toda la casa a ver debe haber algo más por aquí ¿no? aquí hay otro cuarto ay mira balas ahí está ah mira aquí está otra pinche armota un pinche riflote casi de mi tamaño así como el que tengo ese ese es el pinche rifle que saqué ahorita a ver no quiero gastarme esa poción quiero encontrar una más pequeña todavía a ver ahí está no pues creo que no hay pociones así chiquitas a ver vamos a ver si hay por acá algo a ver ah mira aquí hay municiones a ver ahí está agarramos esta chingadera vamos papá vamos 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 papus no hay pociones de las chiquitas ah mira aquí hay otro pinche de cofrecito a ver ah mira unas unas benditas pero no vamos a hacer unas de estas yo creo que ya si chingue su madre no vamos a partir bolas ay wey que dice ah bueno estoy dentro de de la zona segura creo vamos a traspasar esa pinche línea este ponteada para partirles en su madre a los demás ay wey que es eso a ver yo creo que si me voy a tomar esta chingadera y mejor voy a regresar por una de las armas que teníamos por allá a ver a ver mmm a ver yo estaba seguro ah no tengo que entrar por acá ok la chingada salta ok la puta madre ahí está ahí está ah chinga ahí estaban las pinches chiquitas bueno que pinche madre voy a agarrar una pinche lanzagranadas y a la gabber vamos a la pinche gabber ahora sí oh que su puta madre es que como estoy aquí transmitiendo esto desde la chompu como que hay un poquito de lag entonces como que me apendejo un poco a ver a ver sigamos avanzando un pinche balón ¿o qué es eso? no no era un balón jeje a ver el pinche lanzagranada está muy asqueroso creo yo pero no lo sé usar bien entonces vamos a dar putazos como como sé ay wey ya se chingaron casi a 10 de mi equipo a ver a ver ¿dónde están estos valedores? ¿que estoy muy lejos o qué? sí estoy muy lejos todavía estoy muy lejos y la neta no sé de qué va este pinche juego o sea este pinche modo ¿de qué sirve o qué? y wey escuché un pinche ruido eh escuché un pinche ruido a ver creo que ya a partir de aquí ah ¿qué chingas hay ahí? eh 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 je yo creo que voy a cambiar esta madre por esta por si sale algún cabrón ¿y qué? voy a andar aquí con cuidado porque no sé si hay algún hijo de la chingada creo que en él o sea escucho madrazos pero pero creo que es otra cosa ¿no? son los pinches rayos esos que están ahí ah mira balitas puta pues no hay nadie la neta la neta no sé qué chingados vamos a hacer aquí a ver se supone que ya estoy como en territorio enemigo estoy como en territorio enemigo pero no sé ni qué pito estoy haciendo ay güey ay güey son como zombies ¿no? qué chingados o sea son como tipo zombies ¿no? a ver toma un pinche balazo en los huevos cabrón ahí está ahí está ahí está ahí está recogemos todo lo que tenemos aquí y esto qué chingados ¿eh? esa pinche bolita de cristal qué pedo pues no sé qué chingados pasó aquí pero yo ya me madre esos cabrones ay güey ya se chingaron a todo mi equipo qué poca madre güey yo acá rifándome bien como el pinche dios que soy ay güey ¿qué es eso? a ver yo creo que vamos a abrirla a ver qué trae pues nada nada bueno ¿cómo chingados se rifaron a todo mi equipo? dice el doctor Vega dice ¿qué pasó? la neta yo no sé qué está pasando en este pinche juego la neta no entiendo muy bien el Fortnite no sé qué pasó aquí pero lo que sí sé es que se putearon a todo mi equipo y no me di cuenta de hecho no sé dónde se lo están puteando porque no veo a nadie no veo a nadie ¿dónde están esos hijos de la chingada? puta madre no veo a nadie no veo nada acá a ver con el pinche francotirador qué pedo ah mira ahí hay otro de esas madres pero qué pedo pero qué pedo ¿dónde están los demás vatos? hijo de la madre no sé creo que la estoy cagando ¿verdad? no sé qué chingos tengo que hacer aquí pero creo que también sobrevivir ¿no? pero entre los zombies y ese desmadre qué pedo a ver voy a poner aquí pinche francotirador para ver si alcanzo a ver algún canijo pero es que no se ha aparecido nadie no sé ni dónde anden la neta a ver voy a revisar el mapa por ahí andan mis valedores pero creo que estoy solo o sea si me encuentran aquí dos, tres cabrones ya va lipito porque no hay nadie que me ayude pero la neta es que no veo a nadie a nadie literal a nadie y esa pinche cabeza qué pedo qué pedrusco puta pues estoy aquí pinche camper pero pues es que no sale nada y ya saben que si alguien me ve me putea a ver a ver se supone que ya se está cerrando esta chingadera entonces deben de aparecer más seguido ¿no? pero hasta el momento no veo nada ¿dónde están esos cabrones? ¿dónde están? y la madre ya se chingaron a dos de mis amigos se chingaron a dos de mis amigos y yo aquí como el pinche Dios que soy aguantando la vara puta pues es que no veo nada no veo ningún cabrón no veo a ninguno ya mataron a otro de mis amigos o sea qué pedo ni siquiera estoy dando pinche batalla a ver a ver estos vatos ¿dónde chingados se los están madreando que no que no no los veo ¿saben qué? chingue su madre voy a partir bolas ahorita ay güey ya había un cabrón ahí chingue su madre vamos a ver unos putazos ¿dónde? a ver yo vi que se metía ahí el vato ¿dónde está? ¿dónde está ese pinche vato? puta pues no sé dónde se metió el cabrón hijo de la chingada ¿dónde está? ay güey oh que la chingada hijo de su pinche madre me vio la cara de pendejo me vio la cara de estúpido estaba arriba el cabrón pero bueno creo que estuvo bien porque si no estuvo tan divertido este pinche modo de juego pensé que iba a estar más interesante pero no como que todos andan en su pedo como que no se reúnen a jugar a ver vamos a echarnos ya a la última partidita ya para que acabe el pinche streaming a ver a ver a ver que otro pinche modo de juego están porque estos están como muy piteros nominación disco forma equipos puta pues creo que no hay ni uno llego llegó la hora del baile pues entonces creo que el más entretenido es como este porque hay como equipo pero a ver ya una segunda partidita rápida pero yo creo que ahorita si me voy a juntar con el equipo para ver si si me puedo meter acá en las pinches batallas o algo porque así como estar de solito como que está muy pitero a ver a ver cuánto tarda ya me estoy ya hasta me está dando sueño muchachos aparte ando como medio jodido de la pinche garganta pero pero bueno me da mucho gusto que estuvieran aquí pegaditos al streaming quiere decir que si les late el fortnite a ustedes si les late no algunos a lo mejor no lo han jugado pero a los que si ahí luego me dan unos pinches tips estaría bueno no saben que que armáramos unos pinches equipos y este nos pusiéramos a jugar aquí en el streaming ya sea los 5 a ver si alcanzamos a partirles en la madre otros equipos pero estaría chingón jugar en el equipo aquí estaría muy chingón de hecho yo creo que ya en los streaming lo que voy a hacer es jugar con ustedes por ejemplo los viernes voy a intentar jugar contra los suscriptores entonces preparen su baraja para el siguiente viernes para que podamos calarlas a ver que tal que tan buenos son jugando Pokémon TSG y aquí en el Fortnite podemos empezar los sabaditos a echar unas partiditas pero mientras pues así de a solapa porque pues nadie nadie me echa la mano pero pero estuvo chingón el streaming de hecho me gustó mucho el Pokémon Quest debo decir que está muy divertido ese juego no sé por qué ya lo había descargado y no lo había jugado la neta de lo que me había perdido estos meses pero ahorita ya tenemos ahí un jueguito para para entretenernos un buen rato a ver yo creo que en esta ocasión si me voy a juntar con el equipo o sea nada más agarro mis armas y me junto con ellos dice Descock me gusta esa idea si de hecho si pueden les digo ármense unos buenos decks para que me reten ya sea el viernes y de hecho ya mi estrategia es que el que me gane el viernes le regalo un sobrecito ¿vale? para que tampoco sea así tan que me digan ¿yo qué gano? pues te vas a ganar un sobrecito amigo ¡ay wey! ¿qué chingados es esto? toma puto ¿de dónde salió este cabrón? oh que la chingada toma ¡ay wey! chingada madre y aparte estoy fallando todos los tiros ¡ay wey! ¡ah! es que está una chingadera esa hijo de la madre toma puto o sea tengo que destruir esa chingadera ya decía yo ¿de dónde salió tanto culero? ahí está ¡ay wey! ¡no mames! ¡tomen putos! ¡ay! ¡qué hijos de la chingada! háganse para allá háganse para allá putos ¡ay wey! oye ya este modo ya me está gustando a ver ¡ay wey! a ver vamos a ponernos esta chingadera ¡sí! ¡ay wey! pinche pendejo todo por estar chingando aquí en el streaming ahí está toma puto ¡ay cabrón! si me metieron unos buenos putazos estos cabrones y aparte siguen saliendo esos vatos ¿verdad? o nelo nelo creo que ya no y este pinche globo ¿qué pedo? ¡ah! es el globo que salió que traía el otro vato ¿verdad? o nelo ¿y eso qué es? ya tengo el arbusto entonces para aquí chingos quiero otro nelo a ver yo sabía que había cosas por acá ¿nelo? 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 creo que ya no hay nada amigos pues bueno ya chingues vamos a juntarnos con la bandera a ver ¿qué pedo con esto? está muy cagado esto está muy cagado ahí está vamos muy bien hey wey ¿qué chingos es eso? ah ya vienen más de esos vatos daño ahí está creo que ya la matamos y estos vatos ahorita me los chingo oh ya no tengo armas hijo de la chingada a ver te voy a dar un putazo con esa ahí está oh que la chingada ahí está ya la matamos nene ni madre pendejo a ver me voy a recuperar con esa chingadera bueno wey ya me voy hasta el próximo directo saludos si muchas gracias Skok por seguirnos ya nada más juego este último ya a la chingada pero muchas gracias por estar aquí en el streaming a ver a ver si disculpen si no comento mucho pero es que les digo con el pinche Fortnite como que me apendejo de por si soy medio maleta para jugar esta chingadera y luego este ay wey por ahí se escucha algo a ver eso que es ok muy bien ay wey como que tiré algo no ah no tiré mis globitos que pedo eso es nene a ver sigamos adelante a ver voy a ayudarle a mis amigos ah mira de hecho hay una chingadera de esas ahí está de lejito le voy dando ahí está creo que si le estoy haciendo daño pero no sé que tan bueno sea ahí está ya casi me acabo las pinchas balas y no sé cuánto le he bajado apenas la mitad no chingues a ver por ahí vi algún cabrón a ver creo que esos vatos ese vato no es de mi equipo ese vato no es de mi equipo ay wey no le atino al cabrón ay wey ay wey ah que la madre chinga la madre a ver ay wey no me matas hijo de la puta madre me mató el cabrón dice mi amigo doctor vega punk ya me voy my friend hasta el próximo streaming muchísimas gracias doctor vega punk discoc este is the fox que me ayudó muchísimo en el pokemon quest leonardo ya se fue también pero ignacio todos mis amigos muchas gracias por haber acompañado en este streaming nos vemos en la próxima edición ya sea el miércoles ya saben que va a haber videito el viernes va a haber streaming de pokemon rojo fuego el sabadito vamos a tener su ahora si les va a traer códigos gratis de digo códigos gratis perdón de la expansión truenos perdidos como se llama esa chingadera y en la nochecita vamos a echar otra partidita del pokemon quest pero eso ya será la siguiente semana sale muchachos que tengan un bonito fin de semana que lo disfruten mucho y hasta la próxima bye 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 ¡Gracias!